¿Qué es el Cine de la Semana? Bienvenidos a Cine de la Semana, una iniciativa del Instituto Cultural de México en España para promover el cine mexicano. Después de recorrer las películas del nuevo milenio de los años 90, llegamos a los difíciles y controvertidos años 80. Los años 80 en México fue una década de cambio y transformación, una década de crisis política y económica que tuvo sus efectos en prácticamente todas las esferas de la vida cotidiana de los mexicanos. El cine no fue la excepción y podemos identificar en esta década una reducción notable en la cantidad y la calidad de películas que se produjeron y se realizaron durante estos años. Sin embargo, podemos identificar algunas cintas que con muchos esfuerzos y a base de talento y creatividad salieron adelante y representaron lo mejor que tenía para ofrecer México durante esos años. La película que elegimos para esta semana, Veneno para las hadas, de Carlos Enrique Taboada, y la película de la cual hablaremos la próxima semana, son ejemplos claros de ello. ¿Por qué elegimos Veneno para las hadas? La primera razón es que Veneno para las hadas es una película de terror. El terror es un género que tradicionalmente ha sido subestimado en México, bueno, no solo en México, prácticamente todo el mundo, pero que, bueno, es parte de nuestra cinematografía prácticamente desde los inicios y que ha dado películas muy representativas y muy importantes para el cine mexicano. Veneno para las hadas, además es dirigida por uno de los grandes, si no es que el mayor realizador de cine de terror en México, Carlos Enrique Taboada, y tiene un elemento adicional que es la presencia de niños actores. México tiene también una tradición muy importante de niños actores, recordamos desde Poncianito, Latusita, Chachita, durante la etapa de oro del cine mexicano, hasta actores, niños actores más contemporáneos, como los niños que salen en Roma, en Los insolentes especies del gato, o incluso en la propia película de Abel, de Diego Luna, nos demuestran que hay una larga tradición de niños actores haciendo trabajos y copeles muy importantes. Por estas razones hemos elegido Veneno para las hadas como la séptima película a analizar en esta serie de Cine a la Semana. ¿Cuál es la trama de Veneno para las hadas? La película se desarrolla en los años 50 en la Ciudad de México, en un barrio que es acomodada. La película comienza cuando una niña de aproximadamente 10, 12 años, llamada Flavia, llega a una nueva escuela y en su primera de clases conoce a otra niña que se llama Verónica. Verónica es una niña muy particular, es una niña que se quedó huérfana desde muy pequeña, que vive con su abuela y con una nana que constantemente le está contando historias de terror y especialmente historias sobre brujas. Es una niña solitaria y con una afición por coleccionar insectos, lo cual la convierte como en un elemento diferente y le genera rechazo por parte del resto de sus compañeras de escuela. Flavia, en contraste, tiene una familia nuclear amorosa, es una hija única, su familia tiene una familia muy acomodada que le da y le regala, le otorga todo el amor y todos los privilegios que una niña de su clase puede tener. Esta situación, este contraste es uno de los elementos que va a detonar todo el desarrollo de la cinta. Verónica está convencida de que ella es una bruja y todo el inicio de la película está tratando de convencer a Flavia de que sí lo es. Diversas circunstancias van a favorecer el hecho de que Flavia se convenza de que efectivamente Verónica es una bruja y hay un punto trascendental en la cinta que es cuando Flavia le pide a Verónica que la apoye para deshacerse de su maestra del piano y por razones que no tienen nada que ver con la magia, la maestra muere poco después. Esta situación le acarrea a Flavia un sentimiento de culpa muy fuerte, empieza a tener toda una serie de pesadillas, de ataques de pánico y Verónica la aprovecha para ir controlándola cada vez más. Al principio a través de pedirle cosas materiales, pero bueno, poco a poco esta relación de codependencia y control va creciendo hasta llegar a niveles trágicos al final de la película. O esta chica Verónica le pide a Flavia que la lleve a un rancho que tiene su familia en las cercanías de la Ciudad de México y ahí le dice que tienen que crear un concurso, un veneno para matar a las. Toda la segunda parte de la película se va a desarrollar en esta hacienda, es una hacienda tipo mexicana con unos paisajes muy bellos y muy paradigmáticos de esta zona del país, hasta que bueno, este juego entre estas ambas niñas va creciendo y va llegando allá a niveles de codependencia y de violencia que desencadenan un final muy trágico para una de ellas. ¿Cuáles son los puntos que destacaríamos de Veneno para las Hadas? El primero es que es una película de muy buena calidad, es decir, donde la fotografía es de muy buen nivel, la música, las actuaciones, el guión. Como ya mencionamos, Carlos Enrique Tawada tardó casi ocho años en realizar la película, por lo que se nota el detalle y el trabajo que hay en cada uno de estos elementos. A pesar de ello, Tawada en diversas entrevistas mencionó que no quedó de todo contento con el resultado final y que esto se debió fundamentalmente a las restricciones económicas que tuvo que experimentar. Pero bueno, a pesar de ello, en una coyuntura de marcada austeridad e incluso de pauperización de la producción cinematográfica nacional, destaca la calidad y el trabajo que hay detrás de Veneno para las Hadas. El segundo elemento es que es una película que gira en torno a la figura de las niñas. Es decir, la cámara está a la altura de las niñas, los personajes adultos son secundarios y únicamente vemos de ellos ciertas partes del cuerpo, oímos su voz, pero no vemos sus caras, por ejemplo. Esto nos recuerda a todo momento que los personajes principales son las niñas y que todo lo estamos viendo desde la perspectiva de ellas. Y el tercer punto es que la película aborda la complejidad del universo infantil. Muchas veces como adultos olvidamos o idealizamos esta etapa y no tenemos presentes las dificultades y las complejidades que conlleva. Por ejemplo, la película hace un énfasis muy marcado en esta relación entre inocencia y maldad. No sabemos hasta qué punto Verónica está actuando con dolo o motivada por una imaginación exacerbada. El tema de la dominación entre niños, que muchas veces en este tipo de juegos e interacciones hay una relación incluso perversa de unos niños sobre otros. El tema del bullying, que actualmente está mucho más generalizado, pero que en esa época no se enfatizaba tanto y las terribles consecuencias que puede acarrear. Y bueno, finalmente la cuestión de la soledad. El elemento fundamental es que Verónica es una niña que se siente sola y que no conoce el límite en esta necesidad de encontrar una amistad o de formar parte de un grupo al que quiere pertenecer, como es el caso de las brujas. Veneno para la Sá, fue muy bien recibida por la crítica y por las audiencias. Se considera la obra culmen de la filmografía de Carlos Enrique Taboada, un director, como ya habíamos comentado, muy importante de películas de terror en los años 60 y 70, como Más negro que la noche, Hasta el viento tiene miedo. Recibió 10 nominaciones a los premios Ariel, de los cuales ganó 5, incluyendo Mejor Película y Mejor Director para Taboada. Las niñas fueron nominadas en la categoría de Mejor Actriz, Ana Patricia Rojo y Elsa María. Ana Patricia Rojo desarrolló una importante carrera como actriz televisiva fundamentalmente en los siguientes años, siempre o en la gran mayoría de las ocasiones como villana, recordando mucho este papel que hizo como Verónica. Y bueno, Veneno para las hadas es un recordatorio de lo macabro que puede ser infantil y de este tránsito de la infancia, la adolescencia, la pérdida de la inocencia y como la imaginación también puede tener sus lados oscuros. Gracias por escucharnos, nos vemos la próxima semana para otra cápsula de Cine en la Semana.